Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros congresistas, agradezco la presencia de todas y de todos los presentes, así como de los medios de comunicación. Mi nombre es Yasmín Nicole Cuchagoya, tengo 25 años y represento al Distrito 2 de Benito Juárez. Hoy estoy ante ustedes no sólo como una joven, sino como una mujer comprometida con el futuro de nuestro Estado, con una causa que, lamentablemente, siempre es minimizada. La salud mental y los grupos históricamente vulnerables, como lo son miembros de la comunidad LGBTQ+, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, quienes son víctimas de discriminación, exclusión social y estigmatización, generando altos índices de depresión, de ansiedad, de estrés, adicción a sustancias tóxicas y, en mayores casos, desembocan en suicidios. A lo largo de mi vida he sido testigo de los desafíos que muchas personas enfrentan en silencio. He visto cómo la falta de apoyo a políticas públicas adecuadas y de conciencia social afecta a quienes luchan por su salud mental y cómo esa lucha se convierte en un obstáculo casi insuperable cuando no se les ofrece la atención que merecen. Los datos en México son preocupantes. Según la Encuesta Nacional de Discriminación de 2022, más del 30% de las personas indígenas, afrodescendientes y con discapacidad han sufrido discriminación. En la comunidad LGBTIQ+, cerca del 50% ha enfrentado episodios de depresión y un 28.7% ha intentado o ha considerado el suicidio. Estas estadísticas exigen un llamado necesario a la acción. La iniciativa que hoy les presento busca reformar el artículo 24 de la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo. Actualmente, el artículo menciona a ciertos grupos vulnerables que deben contar con atención prioritaria. Mi propuesta amplía esta lista para incluir a personas de la comunidad LGBTIQ+, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad. Teniendo así el fundamento legal para que los grupos que he mencionado sean colocados al centro de las políticas públicas en materia de salud mental. La salud mental está establecida en los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 como un componente esencial del bienestar general. Así como en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Hoy más que nunca debemos entender que la salud mental no es un lujo, es un derecho. Un derecho que debe ser garantizado de manera universal para todas y todos los habitantes de este Estado, sin distinciones ni exclusiones. Como mujer y como joven me siento profundamente conectada con el panorama en el que viven muchas personas en el Estado, siendo testigo de cómo contextos de vulnerabilidad las personas se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a una atención adecuada. Mi compromiso es que a través de esta iniciativa podamos establecer un Quintana Roo más inclusivo, más justo y más solidario. Esta iniciativa establece una oportunidad para hacer justicia a todas las personas que durante años han vivido al margen de las políticas públicas que no se les reconoce ni se les protege. Esta es nuestra oportunidad de cambiar este panorama, de ser agentes de transformación en la entidad federativa y de demostrar que el futuro de Quintana Roo está tan manos de quienes, como yo, creemos en un presente y un futuro, donde la salud mental es una prioridad. Es cuando.